Música Lograremos desarrollar, aparte de los entrenamientos a los docentes, vamos a estar impulsando lo que es el Centro de Excelencia e Innovación Ambiental, en donde podremos incorporar a la empresa, a las instituciones de gobierno. Santander porque la UTS está haciendo un trabajo impecable y está incorporando a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, significa que son los espacios más vulnerables en donde hay que invertir. Aporte del gobierno de Canadá para este proyecto es de 16 millones de dólares, que incluye actividades en cuatro países, los cuatro países de la Alianza del Pacífico, México, Chile, Perú y Colombia, y en el caso de Colombia para dos departamentos, Boyacá y Santander. En el caso de Santander, con las unidades tecnológicas de Santander. Nosotros no tenemos conocimiento que aquí en Santander, y mucho menos en un instituto tecnológico como la nuestra, se haya hecho una alianza de este tipo, y esperamos que la experiencia sea positiva, tanto para el gobierno canadiense, como para nosotros, como para la región. Este convenio busca potenciar la calidad educativa a nivel técnico, tecnológico, desarrollando competencia docente, pedagógico, como líderes de institutos, líderes institucionales, para últimamente ofrecer una educación de mejor calidad. Con esta alianza, nosotros queremos llevar los estudiantes, fuera de la institución también, al desarrollo de prácticas, al desarrollo de espacios de investigación, que por sobre todo busquen la construcción conjunta de soluciones a las problemáticas más álgidas en el medio ambiente, en los asuntos de género de nuestra región. ¡Gracias!